máscara de oxígeno humo en el avión, bumperos en el aeropuerto hoy casi explotamos, el peor dia de mi vida, cuando se supone que iba ser el mejor Es que hace tanto calor maximo squad que uno pues se quiera abanicar sabeis aquí entre entre las plantas amazonicas, estas las palmeras Hostias me he encargado esto sin querer No te preocupes, no te preocupes, que yo te pongo así, te pongo por aquí Perfecto, aquí lo que se rompe es arregla, ¿veis? Natalia ahora mismo está dormida Y Ari también está durmiendo Es que incluso está durmiendo con mi sábana Ya os digo yo que Ari tiene una ilusión brutal de ir a Disneyland París, es su sueño desde pequeña Y se ha hecho muy, pero que muy, muy, muy viral Todo este tema de que Ari quiere ir a Disneyland Y conocer absolutamente todo lo que hay Es que vais a flipar, quedaros hasta el final del vídeo Y apoyar los siguientes vlogs que se van a venir por el canal Porque es que vais a flipar Franela también está durmiendo ¿Habrá salido de fiesta o algo? Ay, las playas del Caribe Qué día máximo, ¿cuándo estamos en ninguna playa del Caribe? Esto es mi piscina Y estamos bastante, bastante jodidos Porque todo el mundo está durmiendo Yo no tengo la maleta hecha Y el avión sale en menos de una hora O sea que tengo dos opciones O ir a despertar a absolutamente todo el mundo Que yo creo que sería la correcta O bailarnos una manchacita Creo que esta es la peor opción Así que vamos a despertar a todo el mundo Que perdemos el vuelo desde la pared Y eso no puede ser Porque como lo perdamos Va a ser imposible comprar otro Porque están caros No, están carísimos Acaban de llamar al timbre por la cara A no ser que sea el señor Mickey Mouse Yo ya no sabía ni quién es Así que 3, 2, 1 ¿Hola? ¿Hola? ¡Hostias! ¡Hola, qué guapo, qué guapo! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hubo un trozo de cosas del este! ¡Miren! ¡Los anillos de la Minnie! Pues todos nos vamos a Disney Y hoy llega esto ¡Hola! ¡Hola! ¡Y un traje de Mickey Mouse! ¡Y también un traje de la Minnie! ¿Cómo? ¡Mola, no, mola! Bueno, vosotros entrar a casa Y... Y ahora vengo ¡Hola, soy Mickey Mouse! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Disney Channel! ¡Soy Mickey Mouse! ¡Y bueno, vamos a despertar absolutamente Todos mis amiguitos que vienen conmigo A mi casa de Disney Y mi primera víctima Y el primer colorizado va a ser Franera Que está justamente durmiendo aquí Así que tengo unas orejitas Y tenemos que ponérselas Porque todos tenemos que ir igual ¡Je! Y para Natalia tengo una sorpresita Porque ella es mi Minnie ¡Jam! ¿Qué es lo que haría ahora mismo Mickey Mouse en esta situación? ¡Hola, Franera! ¡Soy Mickey! ¡Despierta! 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 ¡Franny! 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 ¡Amigos! Ya que Franera no reacciona a la despertación tranquila ¡Vamos a sacar la Mickey herramienta! Y la Mickey herramienta de este episodio Son estas dos cosas que son unas mataboscas Porque las moscas son muy malas ¡Franny no despierta! ¡Micky! 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 ¡Micky Mouse! ¡Micky Mouse! ¡Micky Mouse! ¡Hola, Franera! ¡Buenos días! ¡Franera! ¡Cállate de Gómez! ¡Que llevaremos al Mickey Hospital! ¿Quieres ir al Mickey Hospital? Quiero que te vaya, por favor ¡No! ¡Me voy a ir! Porque... ¿Tú sabes quién soy yo? Un tonto de la trama ¡Pero qué tonto! ¡Franera! ¡Soy Mickey Mouse! ¿Y quieres que salga otra vez mi Mickey herramienta? ¿Sí? ¡Sí! ¡Pues ahora! ¡La segunda Mickey herramienta! ¡Y es esta! ¡Franera! 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 ¡Yo soy Mickey Mouse! ¡Me llamo Mickey Mouse! ¡Y te voy a hacer un cabaleón, Mickey Mouse! ¡Micky Mouse y el cabaleón! ¡Franera! ¡Franera! Amigo mío, ya que estás colonizado por Mickey Mouse, solamente te falta una rosa. ¡Estas orejas! ¡Ahí está! ¡Ahora de Mickey Mouse! ¡Y amiguitos, os presento a mi futura esposa! Como a Frana lo hemos despertado de la manera más agresivamente posible a Natalia, a Minnie Mouse, la vamos a despertar tranquilamente, ¿vale? Le voy a pedir una amicicida, bueno, tranquilamente seguramente no, porque para flipar, Natalia cuando duerme es como un oso, ¿vale? En plan literal es un oso. No sé cómo hacerlo, tío, me voy a poner aquí, ¿vale? Para que no se salga. Así que cíganlo, cíganlo. 4, 3, 2, 1... ¡Ahí está! ¡Hola, hola, hola! ¡Eh, bruto, bruto, bruto! Ya te puedo hacer pasar ahora. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Yo creo que me lo he escuchado a un ratito de raro. Yo soy como Mickey Mouse. Sí, yo soy Mickey Mouse. ¡Hola, Natalia! ¿Por qué te ríes? Pero qué te ríes. Bueno, yo... Bueno, eres Pluto Hola, me llamo Pluto Natalia, y te hemos preparado una cosa que la verdad es que creo que te va a gustar muchísimo Y es que necesito que te levantes justamente conmigo, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo, si quieres, puedo sacar la Mickey herramienta En plan, la Mickey herramienta... No en el sentido de... Bueno, yo me callo Vamos a sacar la Mickey herramienta Y te vas a Mickey cambiar Hola, todos Soy Mickey Mouse ¿Quieres entrar en mi casa? ¡Viva, chicos! Vamos a llamar a la Mickey en casa para que aparezca ¡Tres, dos, uno! ¡La Mickey! ¡Tan, tan, tan! Hola, Mickey ¿Quieres tener una Mickey en mi tal umbeo? ¿Ah? ¿Y eso? Es que eres... Bueno, mamá Yo también, Mickey Sí, soy muy mamá ¡Hola, chicos! ¡Os presento a mi rola Minnie! Bueno, pues... Bueno, te dejamos aquí abandonado Y nosotros nos vamos a por nuestra hija ¿Vale? ¡Tú primera Minnie! ¡Wiii! ¡Adiós, amigos! Y aquí, amiguitos, está nuestra hija durmiendo bien Y a un collar de Mickey Mouse ¡Mirar qué collar más bonito! ¡Vale, Minnie! Tú te vas a poner a un lado Y yo me voy a poner a otro lado Y a ver cómo reaccionar ¡Vale, ponte, ponte, ponte! ¡Vale, ponte! ¡Vale, ponte, ponte! ¡Qué guapa más Minnie, eh! Con la faldita Ahora entonces, tome el hombro Y yo también le tocaré el hombro No, estoy soñando No, no, estoy soñando ¿En serio? No, 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 no ¡Soy Minnie! ¡Qué guapo! ¡Que guapo es Minnie! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Ponte? No, estás en un sueño Somos Mickey y Minnie Mouse No, no, pero que... No, 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 no Yo creo que yo soy fan de estos dibujos ¿Qué? ¡Eres muy fan de ella! A ver, en Instagram tienes un cargante súper chulo, ¿no? Sí, es que, bueno, es que, porque es que desde muy pequeña yo veo esto ¡Ay, que estoy flipando! ¡Ah! ¡Se me viene! ¿Y a Minnie? ¿Y a Minnie se ha quedado a mi chico de mierda? ¿Qué dices? ¡La mica romiento! ¡Hula! ¡Chicos! 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 ¿Qué? ¿Qué? Empezadme un segundito ¡Nantaria, quítate esto! Que me acabo de recordar que literalmente menos de media hora tenemos el maldito vuelo ¡Vale! Que lo vamos a perder y lo vamos a llevar a la vista y... ¿Que no me he hecho la maleta? ¿Cómo que tú no te has hecho la maleta? ¡Aaah! ¡Yo tampoco! ¡Como que tú tampoco! ¿Si lo único que has hecho la maleta? ¡Eeeeh! ¡Eh! Sí La verdad es que creo que sí, no tengo ni la maleta hecha Está un poco... ¡Yo tengo la maleta de Mickey Minnie! ¡Oh! ¡Tengo la maleta de Mickey Minnie! ¡Eh! Bueno, pero la cosa es que no está hecha, da igual Sí, sí, pues yo me voy a ayudar ¡Corre! 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 Es bastante, bastante fastidioso ¡Hacemos la maleta y nos vamos corriendo! ¡Corre! 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 Vale chicos, acabamos de llegar al aeropuerto Pero es que la cosa no sabemos número uno Ni dónde tenemos que dejar las maletas Ni siquiera si llegamos al vuelo Ni siquiera si nos van a aceptar justamente O sea que la verdad es que estamos en graves problemas Porque es que el aeropuerto es gigante Y nosotros no sabemos ni siquiera dónde tenemos que dejar la maleta Y si nos lo van a dejar Jopearto, es que aquí hay mucha gente Además, los aviones hay un montón ¿No crees que alguno se debería estropear por lógica? Jari, va, calmate Que no, que no, que no, que yo Pero que ya está, tranquilízate Como os acordáis, Ari tiene básicamente pánico a los aviones Así que hoy va a ser un vlog bastante divertido Ver a Ari literalmente otra vez dentro de un avión Que va a explotar Hoy vamos a explotar, Ari Hoy el avión va a explotar Pero bueno chicos, vamos Porque la verdad es que hay muchísima gente Y ni siquiera nosotros sabemos si nos van a dejar pasar o no Es que mira, mira cuánta gente, tío Es que seguro que si hay tanta gente Tampoco nos van a dejar entrar, tío Ya, pero bueno, vamos a intentarlo Y hasta si no las aceptan, es la que hay Espero que sí, de verdad Porque como perdamos el volo a París Es imposible comprar otro porque son carísimos Buenas chicas, harta de estar haciendo el check-in por ahí ¿Creéis que nos van a dejar pasar o no? A ver, mira Viendo la cola que hay La hora que vamos justísimos Hay muchísima gente, muchísima cola La verdad es que no sé si nos van a dejar pasar Y si podemos pillar el volo ¿Tendremos que pillar otro? ¿O esperarnos otro día? No sé, pero la verdad es que Como no nos dejen pasar Y no vayamos a Disney De verdad que me voy a cagar en todo el aeropuerto Bueno, ahora solamente nos queda esperar A ver qué se puede hacer Porque... Yo como no vayamos a Disneyland A mí me da algo Yo quiero ir, eh Me rayo Tío Flanera, tío Pon la maldita maleta bien, macho, tío Que vamos con toda la prisa, tío Vamos, va, tío Y es que en esto Va, rápido, va, Natalia, tío Rápido, tío Tampoco es tan difícil, flanera, macho Pero estoy muy estresado, bro Ya, pues es lo que hay, tío Hay que aprender a hacer las cosas bajo presión Que si no, no llegamos, tío Va, flanera Si ahora pones esto y ya está, tío, va Que chupen la maleta, tío Y nos vamos para adentro ya Corriendo, corriendo, corriendo No sé, pues que chupen ya, bro, tío Vamos, 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 chicos, ya está Vámonos, vámonos, vámonos Nos vamos directamente al control, Maximo Squad Porque es que literalmente que no llegamos Y si no llegamos, la verdad es que vamos a fastidiar Vamos absolutamente todo Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado Que paso, que paso Que va ardiendo Y la pregunta es ¿Dónde está nuestro avión? Vale, mirad Aquí está, París Chicos, pone literalmente Último aviso No sé, pero vámonos ya Vámonos ya corriendo Último aviso Último aviso, último aviso Maximo Squad Quédanos hasta el final del día Porque la verdad es que estamos bastante Pero bastante, bastante, bastante jodidos A ver, la verdad es que estábamos llegando tarde Pero hemos pasado justamente por una tienda Y mirad qué libros están aquí Justamente el último Arta del suelo de Maximo Que ya sabéis que es el último libro que hemos sacado Lo traeis en absolutamente todas las librerías disponibles Hasta incluso en los aeropuertos Están absolutamente todos nuestros libros Está el de la Maximos Squad y el segundo Pero es que se están agotando súper mega rápido Como veis, aquí ya prácticamente no quedan Compren el libro de Arta Número uno en Amazon Número uno Es que es tonto Es tonto, es tonto, es tonto Yo no puedo Bueno, chicas Nos vamos que nos están llamando para último aviso Estamos aquí haciendo tonto Bueno, vámonos de aquí ya, por favor Vale, vamos, chicos Vamos, 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 rápido, rápido Es que mirad, o sea En absolutamente todas las termineses Es que no hay absolutamente nadie Es que somos tontos Es que chicos, chicos, chicos Como no lleguemos Vale, la 48 No, mira, es que no hay absolutamente nadie Porque es que son últimas, 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 últimas llamadas Y nos pueden cerrar la puerta En cuanto ellos quieran Vamos, chicas Rápido, espabilar Arriba Espabila, corre Vamos a hacer un pequeño sprint, por favor Movimiento, 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 movimiento Vale, vale, Maximusquad Mira, es que nos están llamando Nos están llamando Creo que nos están diciendo Por favor, en plan que vayamos Vamos, chicos Vamos, vamos, vamos Venir, venir, venir Vale, creo que es esta Es esta, es esta, es esta Sí, efectivamente, efectivamente Acabamos de llegar Acabamos de llegar Acabamos de llegar Acabamos de llegar Es como si íbamos a llegar Bien Bien Fue Ari, estaba a punto Es que es real que hemos estado a punto De literal Para que, para que veáis que no nos engañamos Y me da última llamada justamente por ahí Casi perdemos el maldito avión, ¿eh, Ari? Pero bueno, ya estamos bien Nos vamos a abrir, me lo fue Vamos adentro A ver, los aviones no son lo mejor para mí Ahora mismo se va a abrir una de las partes del vlog más interesantes Aparte, bueno, de absolutamente toda su reacción Y la de Natalia y la mía, obviamente De ir al parque Pero ahora mismo, Ari, vas a sufrir Porque el avión, pues, va a chocar contra alguna gaviota Y... Te imaginas que chocó contra alguna gaviota, de verdad No, ya ha pasado el tiempo He leído una teoría en TikTok que sale Que el número 13 no está en los asientos de los aviones Porque representa un número de la mala suerte Buen dato, nadie te preguntó Vamos al avión A ver, tranquila La cara de Ari es un poema La cara de Ari es un poema Vamos a casa Mira, Ari, que vengas Pobrecita Mira, ¿ves? El 12 y 14 Se salta en el 13 Es muy bien ¿Qué tal? Que no lo sabía Real que no lo sabía Pero harta que sentos tenemos Tú, ven y ya está, Ari Que no te preocupes Que está como súper mega ultra nervioso Pero absolutamente todo, ¿sabéis? Pero bueno, que es normal Que al final es muy pequeña Y justo nos ha tocado ventana ¡Vamos! Para ver cómo explota el ara, ¿sabes? ¿Cuál? Es el momento perfecto Y aún gracias que me he subido, ¿eh? Me he subido solo por Disney Porque si no, no estaría ni aquí Ni nunca estaría en ningún sitio Arda, puedes parar ya Que no ves que le estás metiendo miedo Todo el rato Y Alfea nunca va a querer Venir de viaje con nosotros ¡Para ya! O sea, esto va a dar un dato curioso, Ari ¿Sabes para qué sirven Los cinturones de los aviones? Pues para salvarte la vida No, realmente Los cinturones De los aviones Existen Por si el avión Se choca Encontrar más rápido El cadáver de la persona Bueno, adiós Ya Ya acabo de pasar el capitán, Ari Te callaste Para ya Te quiero, Natalia ¿Me das un beso? Joder, ahora no nos podemos dar Ningún beso Durante todo el viaje, tío Te aguantas Por haberme llevado al avión Estoy absolutamente Todo de Disneyland París Estoy súper emocionada Mirá, sí Hay un montón de cosas En plan Puedes pelotar absolutamente Yo quiero montarme aquí En donde tú quieras, Ari Aquí, aquí, aquí Yo tengo la vista perfecta Aquí en el avión Nos estamos moviendo Nos estamos moviendo Pasen la cinta alrededor De la cintura Abrochen los cierres delanteros Y tiren de la cinta Hasta que Uff, vamos a esperar Es el mejor momento para Ari Te encanta esto ¿A que sí? Vale, aunque no me lleve Muy bien Me voy a abrazar, ¿vale? Súper, súper, súper Nerviosa ¡A que no, dale! Estamos en el aire Muy bien, Ari ¡Pobre chato! ¡Qué vista más bonita Se ve aquí, eh! ¿Qué es eso tan raro? ¿Qué? Eso Pues no sé Es como 15 de humo, ¿no? Falta otro no pillado ¿Por qué sale humo? No sé ¿Por qué sale humo? Yo no sé ¿Por qué sale humo? ¿Por qué sale humo? Sí, sí Nosotros pensaremos todo lo que ha pasado Cuando estamos Es que vais a flipar Vale, MaximSquad Literalmente vais a flipar Con lo que ha pasado Ahora mismo Cuando estemos todos tranquilos Os contamos Porque es que literalmente Es que vais a flipar Con lo que acaba de pasar Lo único que os digo Es que no estamos en París Sino que estamos en una ciudad cercana Que se llama Toulouse Bueno, cercana, no Está como a una hora En avión aún de París Pero vais a flipar, literal ¿Te ha pasado miedo? Hostia, es que no es madre Ahora os contaremos MaximSquad Pero además Nos acaban de meter justamente A todo el mundo Como en un autobús y tal Cuando tengamos las maletas Y nos tranquilicemos un poco más Pues os contamos Porque es que literalmente Es que vais a flipar Vale, MaximSquad Nos han metido como una terminal Totalmente diferente A todos los demás O sea, nos han metido En una sala Como súper Para nosotros solos Por así decirlo Otra terminal Que es muchísimo más pequeñita Porque coño Joder Esto os parece una terminal Grande de París Que es el sitio Prácticamente más turístico De absolutamente todo el mundo Pobre Ari está temblando Ahora os explicamos todo Vale, pues MaximSquad Ya estamos justamente aquí Estaréis diciendo Que qué es lo que estamos haciendo aquí Estamos ahora mismo En Toulouse Una ciudad que está Bueno, bastante, bastante Bastante más cerca De Barcelona Que de París Que es donde nosotros Íbamos inicialmente Y bueno, estamos ahora En una zona de espera Que nos han puesto Han venido los bomberos Ha venido la policía No entendíamos mucha cosa Pero bueno No lo he podido tampoco grabar Porque no me entraba de nada Y Ari ha estado muy nerviosa Natalia también No entendíamos nada Y bueno, pues eso Creo que es la situación Que más miedo He pasado en mi vida O sea, no sabía Ni cómo reaccionar Estaba en shock Ahora solamente espero Que esté todo bien Y que podamos ir a París Porque yo tengo ganas De ir a Disney La verdad Y esto no me va a frenar Las ganas de ir Ahí está la cosa Bueno, os cuento rápidamente Lo que ha pasado Sabes que básicamente Bueno, el vuelo de Barcelona Hasta París Era de una hora y media Y después de ahí Teníamos un autobús Que yo había comprado Justamente por aquí Tenéis la reserva Pues para tres adultos Y para una niña Que era el autobús de Disney Que nos llevaba justamente Del aeropuerto de París Hacia los parques de Disney Hacia absolutamente Toda la experiencia Pero lo que ha pasado A medio vuelo Es que ha empezado a salir Como un montonazo de humo ¿Vale? Sí, pero muy a tope En plan No era típico humo Que no te deja ver Era como Es como transparente No era un humo Que digáis Ostras No ve absolutamente nada Sino que era un humo Más bien Medio transparente Pero sí que es verdad Que olía mal Y empezó a poco a poco A salir por todas partes Y es que prácticamente Se llenó todo el avión En cuanto nosotros Empezamos a ver Que empezaba a salir Un montonazo de humo Pues empezaron a correr Los azafatos No sé qué No sé cuánto La gente pues Se ponía un poco nerviosa Tampoco estaba la gente Súper mega ultra nerviosa Porque tampoco sabía Lo que estaba pasando Ni nos estábamos cayendo En principio todo iba bien Y nos empezaron a explicar Que en dos minutos Iban a caer las máscaras Justamente de arriba Incluso a mí me cogieron Y me dieron una máscara Pues para ponerse a la Ari Por si la otra no funcionaba Justamente ahora mismo Estaréis viendo Absolutamente todo el clip ¿Vale? Que Ari estaba súper nerviosa Natalia también Fran también Bueno el resto de la gente también No sé si se lleva apreciada Porque es que Yo no he visto ni siquiera Lo que he grabado O sea He puesto la cámara No sé yo no sé cuánto Y ya está O sea Es que realmente no No tengo ni idea Ni lo que he grabado Lo que sabemos es que 100% se estaba acabando El avión O una turbina O lo que sea Porque como bien sabéis Los aviones llevan Como unas Unas tapas Que suben y bajan Que lo que hacen Es que bueno Que pueda volver Y ir bien Pero acabo de venir Un permiso Y me he rayado un montón Es que no entendemos Absolutamente nada Pero bueno Vamos a seguir Polis Muy bien A ver si va a venir Ahora la policía Yo que sé Es que tampoco sabemos Lo que va a pasar ¿Sanfurity announcement? Eh No me he enterado De absolutamente nada Ahora mismo Pueden estar diciendo Que se cancelan Todos los vuelos Como que a lo mejor Sale uno ahora Y no tenemos Ni para joder la idea Mira está viniendo Un coche de policía Y dos camiones De bomberos por ahí Esto pasó cuando nos íbamos Y es que vimos Los camiones de bomberos O sea el avión Se estaba quemando Al 100% Bueno El caso es que Me ha enseñado Fran lo que Lo que ha grabado Y es que en la ala Literalmente había Como una cosa negra Literal Así que nada Máximo Squad La verdad es que No tenemos ni idea Que es lo que vamos a hacer Justamente en esta Ciudad Toulouse Vamos a intentar Hablar con la compañía aérea Porque es que los vuelos Ya os digo yo Que están carísimos Además para un día Al día siguiente Así que No sabemos si Vamos a irnos a A Barcelona Que es lo que seguramente Hoy nos manden Y no sé si Si bueno Si nos cancelarán Absolutamente todo Lo de Lo de Disney Por no acudir al hotel Y se lo darán a otra gente Porque hay muy 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 pocas plazas Y pues la gente Que no viene Se lo darán a otras personas Y ya está ¿Vale? Vuelvan que vale mucho dinero Pues nada Ari Lo siento mucho Y ya seguramente Volvamos a Barcelona Que es seguramente Lo que nos diga La compañía aérea Y ya está Ya intentaremos Hacer algo en Barcelona O lo que sea ¿Vale Ari? Igual Pues nada Máximo Squad Seguramente ahora La compañía aérea Nos mande hacia Barcelona Si es así Pues empezaremos El vlog de mañana Pues con la misma ropa Y con todo eso Ya veis los chicos Están un poco destrozados Al igual que yo Muchas gracias Para absolutamente todo el apoyo La verdad es que esta situación En plan te deja un poco Aquí en la cabeza y tal Y no sé Es un poco duro para mí Porque yo al final Había organizado todo esto Para ella Y nada No sé Nada Máximo Squad Dale un pedazo a like Suscribiros al canal Yo soy Arta Y como siempre digo Vive al máximo Volvemos a Barcelona